El bus turístico de Ferrol estrena nueva imagen y mañana la podremos ver también esa nueva imagen en los alrededores del estadio de Amalata. La nueva responsable del área de turismo, María del Carmen García, ha confirmado la jornada de hoy que el objetivo de este bus turístico es convertirse en un punto de información itinerante. Esta es la nueva imagen del bus turístico de Ferrol. Por una parte ofrece imágenes del arsenal militar, de la fuente de la fama, del cuartel de instrucción y de la tableta de chocolate del barrio de la Magdalena. Y por la otra, tradiciones tan importantes como nuestra Semana Santa declarada de interés turístico nacional y las pepitas fiesta de interés turístico regional, sin olvidarse de las playas ni de la ruta del camino inglés que empieza en nuestra ciudad. La función será pues un poco, como nos muestra el propio autobús, tiene imágenes de nuestro patrimonio, de la riqueza de nuestra ciudad y por supuesto también del entorno, de los recursos naturales que nos ofrece también los alrededores de nuestra ciudad. La primera parada de este bus está fijada en los exteriores del campo de fútbol de Amalata, aprovechando que mañana se celebra el partido de ascenso en horario de cuatro y media a seis y media de la tarde. El autobús, aparte de promocionar el turismo, evidentemente le vamos a dar uso y va a ser un punto de información itinerante para que la gente se acerque a él, acercarlo también para que tanto los locales como los foráneos conozcan nuestro turismo y que vengan a la ciudad. Y del bus turístico que veremos a partir de ahora a unos trenes turísticos cuya implantación desde el próximo día 15 de junio y hasta el 15 de septiembre va a suponer la reducción de otros servicios de trenes, como por ejemplo los que conectan Ferrol con Oviedo. A partir del próximo 15 de junio y hasta el 15 de septiembre Renfe Operadora pondrá en circulación unos trenes turísticos denominados Trenes de los Faros, patrocinados por la Junta de Galicia para promover el turismo. A comisiones le sorprende que el Gobierno gallego subvencione este servicio cuando se va a llevar a cabo un recorte en determinados trayectos porque no cuentan con el respaldo autonómico. Estos trenes circularán en fines de semana alternos por la red de ancho convencional y la red de ancho métrico, lo que conlleva la supresión de dos trenes regionales entre Ferrol y Rivadeo. Además se modifican los horarios de dos trenes regionales entre Ferrol y Oviedo, así como de un tren regional entre Rivadeo y Ferrol. También supone la modificación de los horarios de atención al público de las estaciones de Xuvia, Cerdido, Ortigueira y Viveiro. Las obras de saneamiento integral de Ares Feni Mugardos estarán en servicio el próximo mes de julio, así lo ha confirmado el consellero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, quien confirmó que la obra está ya ultimada, está lista, falta tan solo unos pequeños detalles para que a partir del próximo mes de julio pueda estar operativa. El objetivo, conseguir poco a poco un saneamiento integral de la ría de Ferrol. Las obras de saneamiento integral de Ares Feni Mugardos estarán en servicio el próximo mes de julio, así lo anunció hoy el consellero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, durante la visita a las obras de la edad de Punta Abarenta, una de las actuaciones incluidas dentro de los trabajos del sistema de abastecimiento de la zona norte de la ría de Ares y zona sur de la ría de Ferrol. El proyecto implicó una inversión de 87 millones de euros y está prácticamente ejecutado, faltando la acometida eléctrica y trabajos de finalización. Este nuevo sistema de saneamiento recogerá los puntos de vertido de la península de Ares Feni Mugardos y los conducirá a una única instalación para su tratamiento. Esto es posible gracias a los más de 38 kilómetros de colectores instalados, a la edad de Punta Abarenta, que tiene una capacidad de tratamiento para 52.000 habitantes, y a los cinco pozos de bombeo y 23 tanques de tormenta para control de los alivios en origen. Otra sesión plenaria, en esta ocasión en Arón, sin problema alguno, una sesión en la que el gobierno y la oposición han aprobado traspasar la gestión de los comedores escolares a la Junta de Galicia. Será a partir del próximo curso escolar. El Consejo de Narón aprobó en el Pleno de ayer el traspaso de la gestión de los comedores escolares de los centros Agandara, Solaina, Virxedomar y Ofeal a la Junta, con carácter definitivo. Además, se acordó solicitar a la Consejería de Educación que estudie la viabilidad de incorporar el servicio de desayuno de 8 a 9, tal y como se presta en estos comedores gestionados hasta ahora por el Consejo. El PP se abstuvo en esta propuesta. Si hubo unanimidad en la aprobación del convenio de colaboración entre el Consejo de Ferrol y el de Narón para el préstamo de bicicletas, este acuerdo permitirá el acceso de los vecinos de cada municipio a las bicicletas ofertadas por ambas localidades, así como la utilización de los puntos de préstamos en ambos municipios, ya que las redes de estación de bicicletas de ambos concelos usan el mismo sistema tecnológico y son técnicamente compatibles. Los dos concelos contratarán el servicio conjunto de préstamo de bicicletas mediante procedimiento abierto, con un tipo de licitación de más de 100.000 euros al año y una duración de dos años prorrogables, otros dos. Ferrol aportará el 63% de los costes del servicio y Narón el resto, lo que supone casi 38.000 euros. Y la Concejalía de Turismo de Narón, la Asociación de Vecinos de Oval y también la Fundación Terra de Trasancos promueven el primer concurso de fotografía turística con motivo de la celebración de la fiesta de la pena molecha. El plazo para presentar las instantáneas se abre el próximo lunes. El primer concurso de fotografía de la parroquia de Oval tiene como objetivo mostrar la riqueza de este lugar, tanto en patrimonio monumental y arqueológico como en espacios naturales de interés, de ocio, culturales y fiestas populares. Este concurso se enmarca en las actividades para celebrar la fiesta de la pena molecha, que todos los años se recrea en la tarde noche de San Juan, el próximo 23 de junio. Desde la Concejalía de Turismo, que dirige María Porto, se está trabajando para alcanzar la distinción de fiesta de interés turístico autonómico para esta celebración. Respecto al concurso de fotografía de Oval, en las imágenes que se presenten al certamen, se valorará que sea un lugar reconocible. El plazo de presentación de las fotografías comenzará el lunes que viene y finalizará el 17 de junio a la una y media del mediodía. La Sira Carcín ya está de nuevo en Ferrol desde hoy y hasta el domingo. Seguramente cientos de pequeños disfrutarán de los cars y como novedad, este año los hay mucho más potentes que en anteriores ediciones. Esta mañana se ponía en funcionamiento de forma oficial el circuito de cars ubicado en el recinto ferial de Fimo. Varios colegios de la comarca han sido invitados a este evento que atrae a cientos de aficionados al motor. En la inauguración estuvieron presentes la concejala de deporte Susana Martínez y la directora de karting Galicia, Raquel González. Esto es una actividad para adultos, pero yo creo que los que más disfruta son los niños y bueno, le han invitado a dos colegios, ¿no? A Ponzos y Vallinclán y la verdad que están disfrutando muchísimo. Va a estar tres días, la verdad que este año han mejorado mucho lo que es el circuito y todo lo que rodea el circuito. Tenemos una serie de hinchables que en otros años, pues bueno, se han superado porque es mucho más que otros años y yo creo que la gente debería acercarse aquí para verlo. Esta séptima edición cuenta con numerosas novedades, entre las que destacan nuevos cars con motores más potentes, vehículos biplaza y una zona de dinamización con juegos, hinchables, regalos y donde además se podrá practicar escalada. Esperamos que todos los ferrolanos y aquellos que colindan puedan acercarse y disfrutar de tres días de motor y sobre todo de tres días en familia con actividades que además Ferrol ofrece este fin de semana todo tipo de deportes, ¿no? Sí, sí. Tenéis la pasada de ascenso, el rafing, está el básquet, tenemos los cars, todo muy concentrado aquí, con lo cual yo creo que puede ser un amplio abanico para disfrutar en familia. Hoy podremos disfrutar de estos cars hasta las 9 de esta noche, mientras que el sábado y el domingo el circuito estará abierto de 12 a 2 de la tarde y de 4 y media a 9 y media de la noche.